En el día de hoy un encuentro con la Comisión de Minería, en primer lugar para denunciar una situación que afecta a las comunidades del Valle, toda vez que la empresa minera Barrick ha suscrito un memorándum de entendimiento con algunas comunidades de las cuales no se conoce el detalle ni la magnitud de este instrumento, con lo cual a nuestro juicio se vulnera inclusive el convenio 269 de la OIT, pero que además mantiene una conducta inalterable de erosionar el tejido social por parte de la Compañía Minera Pascualama, dado que esta así como otras estrategias lo único que han buscado es dividir a las comunidades y a través de la compra de conciencias buscar adhesiones para un proyecto que tal como lo ha señalado la propia Cámara de Diputados y los innumerables fallos del Tribunal Ambiental ha faltado gravemente a las disposiciones medioambientales y por otra parte también las comunidades en el día de hoy han señalado el inicio de un trabajo en el cual nosotros hemos comprometido nuestro apoyo para poder buscar la derogación del Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina.